¡Soledad! Y aparte, otra cosa muy importante, que no tenemos cloacas y los vecinos tienen que tirar la materia fecal en la calle o llamar a los camiones atmosféricos tres o cuatro veces al mes. Porque se desborda rápidamente, digo, por el uso. Exactamente. Los pozos ya no sirven, no duran nada y no tenemos dónde hacer pozos negros otra vez. A ver, el peor tramo por lo que pude ver de Álvarez Tomás es hacia Julián Álvarez. Sí, sí, exactamente. ¿Han tenido comunicación de la municipalidad? ¿Le has dicho algo? No, con nadie. Nadie se acerca acá al barrio Parque Lavin. Nadie. No hacen ninguna obra acá. En Moreno Centro sí. Están arreglando todo Moreno Centro. Y en nuestro barrio no hacen ninguna reforma de ningún lugar, de ninguna manera. Señora, ¿cuánto hace que usted quede aquí? Yo hace 34 años que estoy en Parque Lavin. Nunca he visto que hagan... Si hicieron un asfalto de dos cuadras, más no. No tenemos cloacas. Nos pusieron el agua a Prepo. Y nos hicieron una cuenta de agua porque nadie paga el agua porque no tenemos agua. Nos cobran el agua pero no tenemos agua. ¿Y para qué queremos agua si no tenemos cloacas? Ya vamos a tener que hacer el Pozo Negro en la calle. Se van hasta el Chaco para mostrar que la gente no tiene agua, que la gente no tiene cloacas. Y nosotros estamos en una cuadra, una hora del obelisco y no tenemos cloacas. A ver, si entiendo bien. ¿Hicieron el agua corriente pero no hicieron las cloacas? No hicieron las cloacas, hicieron el agua corriente a Prepo. Porque por más que usted le diga que no se lo hagan, se lo hacían igual. Le hicieron una deuda terrible a la gente que no está pagando porque no tiene agua y no es lógico pagar una cosa que no tenemos. Y es imposible. Y salir del barrio no se puede. Porque por más que hayan arreglado Rififí, no tenemos cómo llegar a Rififí. Es pozo tras pozo. Tenemos que en vez de auto comprar lancha. Claro, porque esta Álvarez Tomás cuando llueve se inunda el sector cercano a Julián Álvarez. Se inunda desde Padre Fay hasta Julián Álvarez. No tenemos cómo ir. Los coches se deshacen a pedazos. Los remises no quieren entrar porque no se puede entrar en las calles. A ver, ¿no estamos en un barrio muy alejado del centro de Moreno? No, estamos 30 cuadras del centro de Moreno. 30 cuadras del centro de Moreno. En este barrio nunca hubo escuela, nunca hubo sala de primeros auxilios, nunca hubo nada, un recreo para los chicos. Nada, 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 nada. El colectivo ha pasado en una época. ¿Cómo dice señora? Que nunca tuvimos un colectivo acá que pasara por acá. Nunca. Nosotros, imagínense, la gente que trabaja tiene que caminar o seis cuadras para el lado de Julián Álvarez, o si no para Padre Fay, que son como cuatro cuadras. Están un poco a la mano de Dios también, porque la gente que sale de mañana temprano tiene miedo realmente con las grandes inseguridades que hay ahora, ¿vio? ¿Hay muchos robos acá en la zona? Sí, impresionante. A toda hora, a todas, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la mañana. No se puede ir a tomar un colectivo ni a vos ni allá porque te roban. Te roban la mochila, te roban lo que tengas. Mi hijo es colectivero y le pegaron un tiro allá en la Victoria, que le rozó la cabeza, gracias a Dios, para robarle la mochila. Es colectivero y va caminando desde acá hasta el trabajo. Es una inseguridad total, total. Mi nuera iba entrando en la casa y ahí nomás le manotearon el monedero, la revolcaron y no se puede. No puede salir después de las 7 de la tarde, no puede ir a la calle. Pasan las motos y las motos y son un desastre. Esperan a la gente de Abón en la parada del colectivo y le sacan todo. Además roban hasta los chicos que van al colegio. Eso es lo peor que se escucha. Las van a la mochila, las bicicletas, se van. A las 12 del mediodía le robaron todo ahí. A las 12 del mediodía le robaban todo en la quinta. Teléfono, mochila, todo. Ahí la quinta de la Victoria es el triángulo a las dos. Sí, sí, sí. Ahí no se puede pasar. Bueno, Soledad, lo que quieren es soluciones. Sí, sí, la verdad que queremos que vengan y que nos arreglen el asfalto. No queremos parches, no queremos parches. El tema de luminarias, ¿cómo está? Hay pocas luces, pusieron cámaras, pero eso fue todo, la gente nos hemos reunido y bueno, y nos han ayudado. Algunos que están en la municipalidad nos han dado una mano. Pero lo que nosotros queremos es el asfalto y las cloacas. Las cloacas porque no se puede. Vos venís para acá y ves toda la materia fecal de tu vecino. Es algo antigénico, la verdad que es una cosa que no se puede. Sí, es un poco infeccioso. Claro, sí, la verdad que sí. Acá en una época también pasaba el colectivo, el 28, el 31, todos los que vienen de allá de la avenida Padre Fay, pasaban por acá y terminaban de romper todo. ¿Por qué? Porque allá estaban arreglando todo Fay, que igualmente está todo roto. Ahora hay un montón de pozos. Pero bueno, pasaban por acá. O sea, usan nuestro asfalto para arreglar otros baches en otro lado y no se ocupan de arreglar acá, nuestro barrio, Parque Labi. Nosotros queremos que nos arreglen el asfalto y que nos den las cloacas. Que nos quieren cobrar, que nos cobren, pero que nos arreglen las cosas. No podemos vivir como animales, porque ni los animales viven como nosotros. Es así.